El tema de pasiones positivas con el signo D. La pasión positiva del triunfo. Todos queremos triunfar. No vamos a triunfar todos los días de la vida. De los 365 días de este año, quizás no triunfes en todos. El tema es que haya más triunfos que derrotas. Nos apasionamos por el triunfo y comenzamos a sumarlo. Te voy a poner el ejercicio, Géminis, para que lleves tus triunfos, de que te busques un frasco y semillas. Pueden ser lentejas, arroz, garbanzos, lo que tú quieras. Por cada triunfo, una para el frasco. Y a lo largo de un año verás cuántos triunfos has acumulado. Nos apasionamos por ser triunfadores. Si nacimos bajo el signo de Géminis, y así recorremos lo que la divinidad tiene preparado para nosotros. Con estos astros, en este año, con este firmamento, en el momento en que nos toca vivir.